LeBron James bate récord con su vigésima participación en All-Star Games. Fue elegido el pasado jueves para el juego de las estrellas de la NBA, estableciendo un récord sin precedentes de 20 convocatorias. Batió el récord de participaciones en el All-Star. James ejercerá de capitán y se unirá a una alineación titular que también incluía a Kevin Durant de los Phoenix y al pivot serbio Nikola Jokic, dos veces MVP de los Denver Nuggets, actuales campeones.